¿Qué es la excavación? Eso es lo que tenemos por este momento, sumado a toda la otra documentación que hemos encontrado del señor Pablo Mariotti dentro de este inmueble. ¿Se ha encontrado el pasaporte y algunos títulos, otros papeles, como ser de impuestos o cosas así, o de inmuebles que el señor tenía? Bueno, me enteré por amigos, conocidos, vi la noticia en uno de los portales de un diario. Y bueno, ya me terminaron de confirmar los amigos más allegados de mi primo Maxi. Y bueno, me vine para acá por el tema del allanamiento, de que hay una posibilidad de que esté acá el cuerpo. Si bien el antropólogo lo que nos está informando es que sería reciente la tierra, el movimiento de tierra, pero bueno, dataría de siete días mínimo. ¿Y encontraron cal? Sí, se encontró algo de cal, pero como le digo, la cal está como envuelto en una manta y la cal estaba por el lado de arriba. Es decir, que no serviría para descomponer o destruir una parte biológica del cuerpo. Todos pensábamos, queríamos que esté en algún lugar, por así decirlo, con alguna chica, o disfrutando. Le gustaba por ahí hacer sus viajecitos, ya sea corto o largo. Y después, a medida que fue pasando el tiempo, los días, empezamos a sospechar ya que no había novedades. Si bien alguien le estaba manejando su celular los últimos días que estuvo conectado, ¿por qué decimos que le manejaban el celular? Porque contestaban de una manera que no era mi primo. Mi primo contestaba con audios por el tema de la vista de él, que le costaba escribir, y nos contestaban con mensaje de texto cualquier cosa a la que le preguntábamos. ¿Qué te decían los amigos? ¿Cómo estaban los últimos días? ¿Qué profundidad estaban, digamos, enterrados? Aproximadamente unos 70 centímetros, más o menos, empezamos a encontrar rastros. ¿Había olor ya cuando llegaron antes de empezar a... No, no había olor antes de eso. Recién cuando hemos llegado hacia esta parte que les digo, de una tipo manta o empezar a encontrar más un poquito la cali tipo manta o una bolsa o algo que no se sabe todavía con precisión qué es, ahí hemos empezado a encontrar olor. Por lo que hablé en general con los amigos y gente allegada a él, estaba nervioso por el tema de la sociedad que tenía con este muchacho que está profundo. Aparentemente ya había roces, problemas de dinero. ¿Quién era el socio de él? El socio de él, si no me equivoco, es Lucas Gordillo. Yo me enteré ahora hace poco, no sabía de la existencia de este muchacho. Me enteré ahora con todo esto. ¿Justicia manejaba el nombre de Lucas Gordillo ya? Por lo que vi yo en los portales y lo que se decía en los pasillos, sí. Inclusive sale abreviado el nombre de este chico en varios portales que vi y lo que se decía en los pasillos justamente el nombre de él. ¿Alguien te explicó por qué nunca fue citado a declarar Gordillo? No, nunca me explicaron y no sé por qué la justicia no lo hizo y no apuró los trámites en ese sentido. Te pregunto por el hecho de que supuestamente le hayan quitado la vida más que nada por los mensajes o las pistas que tenían. Porque había mensajes que eran contundentes, sobre todo en el celular. ¿Es así? Así es, mensajes claves, audios. Audios de que esta persona que está prófuga hablaba con otra persona diciendo de que, como dando internet, que estaba todo listo como para que desaparezca. O sea, hablaban de un pozo, hablaban de un lugar. Se hablaba de un pozo, sí. Y como que ya estaba como listo, preguntando, como que averiguando si ya estaba todo como para enterrarlo, digamos, en ese pozo. ¿La justicia manejaba, tiene este audio, manejaba esta información? Teóricamente la justicia desde un principio lo tiene, este audio. Según tengo entendido, que lo aportó un familiar, un familiar de este muchacho, Lucas Gordillo. Y en el celular estaban los audios y los mensajes de estos comprometedores directos.